¡Eh, oh, ah! ¡Eh, mi pastor! ¡Y nada me faltará! ¡Cierto, Luis Cuello! ¡Manazo! Ay, ya se acabó el arroz, ya se acabó la sal en la nevera, solo hay una cabeza de cebolla. Ay, ya se acabó el arroz, ya se acabó la sal en la nevera, solo hay una cabeza de cebolla. Y el recibo me llevó, con una tijera roja, oto a paso escucho yo, que está maluca la cosa. Menos mal que tengo a Dios, y nada eso me congoja. Menos mal que tengo a Dios, y nada eso me congoja. Y si hay pa' comer poquito, gloria a Dios. Y si hay pa' comer bastante, gloria a Dios. Y si hay pa' comer su chivo, gloria a Dios. Y si hay hierro con huevo, gloria a Dios. Pero el que no tiene a Dios, se vuelve loco con eso. Pero el que no tiene a Dios, se vuelve loco con eso. Y no ve más solución, que con gases de pecuezo. Y no ve más solución, hombre, que con gases de pecuezo. Y si hay pa' yoca con suero, gloria a Dios. Y si hay pa' saco quemado, gloria a Dios. Y si hay hierro con suero, gloria a Dios. Y si hay hierro con suero, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Frank Carval, muchas gracias mi hermano. Y este mochito bajo, para el rey de reyes y señor de señores. Menos mal que tengo a Dios. Y con Dios voy aprendiendo a tener contentamiento. Sea cual sea mi situación. Menos mal que tengo a Dios. Y con Dios voy aprendiendo a tener contentamiento. Sea cual sea mi situación. Pero ayer en pleno centro. Se me rompió pantalón. Pero le puse un remiendo. Y seguí con mi labor. Ya no le caigo otro remiendo. Pero gloria, gloria a Dios. Ya no le caigo otro remiendo. Pero gloria, gloria a Dios. Y si hay pa' comer poquito, gloria a Dios. Y si hay pa' comer bastante, gloria a Dios. Y si hay pa' comer chuchivo, gloria a Dios. Y si hay hierro con huevo, gloria a Dios. Pero el que no tiene a Dios, vive triste y angustiado Pero el que no tiene a Dios, vive triste y angustiado Y no ve más solución, que redarse en pagar diario Y no ve más solución, que redarse en pagar diario Y si hay pa' comer poquito, gloria a Dios Y si hay pa' comer bastante, gloria a Dios Y si hay pa' comer chuchivo, gloria a Dios Y si hay un gato duero, gloria a Dios Y si hay pa' comer pecao, gloria a Dios Y si hay hierro con huevo, gloria a Dios Y si hay lomito y cerdo, gloria a Dios Y si hay cabez de gato, gloria a Dios Y si hay hierro con carne, gloria a Dios Y si hay arroz con queso, gloria a Dios Y si hay arroz con hueco, gloria a Dios Y si hay calducho bueno, gloria a Dios Porque como relámpago, así será la venida del hijo del hombre Aleluya Cuando escuche de bombardeo y oígate la hembruna Cuando escuche de petir enciendos de la tierra Eso saque grito, se mete y no tenga duda Eso que ya todo terminó y no tiene revesa Eso saque grito, se mete y no tenga duda Eso que ya todo terminó y no tiene revesa Y dos tipos estarán en el campo tirando rula Dos mujeres estarán moliendo, dijo el gotero De las dos solo Jesucristo se lleva una Y la otra se va a quedar viendo un chispero De las dos solo Jesucristo se lleva una Y la otra se va a quedar viendo un chispero Yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es morar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Yo no me quiero quedar, no, no Yo lo que quiero es volar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial El que se queda le pone la marca de la bestia El anticristo lo coge y le troza la cabeza Yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es morar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es morar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Jesús Caparroso De que viene, viene Bueno pues Cuando sos de que me la espalda y de que me muero Esa es una señal verdadera y condutente Siete veces que a la enteresos dijo el cordero Y es porque se proxime el rey de reyes Siete veces que a la enteresos dijo el cordero Y es porque se proxime el rey de reyes Dice que va a venir con la nube en un caballo Agárrate quieto a ese demonio Que se atese a aquel que nunca quiso aceptarlo Ahí lo espera la baila llena de candela Que se atese a aquel que nunca quiso aceptarlo Ahí lo espera la baila llena de candela Yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es morar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Yo no me quiero quedando, no Yo lo que quiero es volar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial El que se queda le pone la marca de la bestia El anticristo lo coge y le troza la cabeza El que se queda le pone la marca de la bestia El anticristo lo coge y le troza la cabeza Yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es volar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Yo no me quiero quedar, no, no Yo lo que quiero es volar Yo lo que quiero es morar en la patria celestial Quizá, centeno, Dios bendiga tu ministerio Está firme en la fe y esforzado Ayer me comentaba mi amigo José Martínez Cuando se encontraba con el compadre Siviade Ayer me comentaba mi amigo José Martínez Cuando se encontraba con el compadre Siviade Le decía José tú tienes que arrepentirte Y boca de Cristo para que pueda salvarte Le decía José tú tienes que arrepentirte Y boca de Cristo para que pueda salvarte No pasó mucho tiempo y José se convirtió Unas hermanitas le enseñaban la palabra Ahora José Gozoso siempre habla del Señor Y pasa en la esquina predicando la palabra Ahora José Gozoso siempre habla del Señor Y pasa en la esquina predicando la palabra Que bueno hombre, gloria a Dios En mi canto lo reitero Mateo Dios dice y se lo habla En mi canto lo reitero Mateo Dios dice y se lo habla Que le vale el hombre que se gane el mundo entero Al final se encuentra el pedier es su alma Que le vale el hombre que se gane el mundo entero Al final se encuentra el pedier es su alma Más por Federico Polo Usted es mi amigo Atrás ocurrí los días Y Moche empezó a notar Que ya su compadre ya no iba pa' la iglesia Que ya su compadre ya no iba pa' la iglesia Se escucha los rumores que Alcibiade va a grabar Con los discos seculares ya fue en busca de grandeza Se escucha los rumores que Alcibiade va a grabar Con los discos seculares ya fue en busca de grandeza Oye predicando por allá en una campaña En un barrio nuevo y se lleva una sorpresa En una casina de Silbiade iba a cantar Y con sus amigos él tenía una borrangera En una casina de Silbiade iba a cantar Y con sus amigos él tenía una borrangera En mi canto lo reitero Mateo Dios dice y se lo habla En mi canto lo reitero Mateo Dios dice y se lo habla Que le vale el hombre que se gana el mundo entero Al final se cuenta el pedier es su alma Que le vale el hombre que se gana el mundo entero Y al final se cuenta el pedier es su alma Néstor García Un gran amigo En Chinú Recuerda mi hermano En la obediencia Está la victoria Esto es verdad Oh Joaquín Alberto no deje de congregarte Porque Jesucristo dijo que pronto regresa Y no sea que vuelva y todavía vaya encontrarte Caminando chueco sin querer ir a la iglesia Se llega el domingo no quiere ir a la escuela Por más que te inviten no te convence ninguno Dice que te ocupa limpiando la merenguena Y que pa' la tarde tiene que solear el burro Ya deja la excusa Vete pa' la iglesia Porque Jesucristo Esta que regresa No pongas excusa y ven Deja la rojera Que Dios puede darte Una cocotera Una cocotera Para Ioni Ligona Igual de posada Eso si va Escúchame Deja ya tanta mentira Tú pones excusa Para no ir a la iglesia Dice que te duele Las orejas y la barriga Que tiene visita Y te duele la cabeza Cada vez que paso por tu casa Tú me dices Que no fuiste culto Porque te duele una muela Y siempre te encuentro Comiendo pegado con tinto Con los pies en alto Y viéndote de novela Ya deja la excusa Ya deja la excusa Vete pa' la iglesia Porque Jesucristo Esta que regresa No pongas excusa y ven Deja la rojera Que Dios puede darte Un jalón de oreja Ya deja la excusa Vete pa' la iglesia Porque Jesucristo Esta que regresa No pongas excusa Deja la rojera Que Dios puede darte Una cocodera Dando al puente Y Luis Padilla Trabajando para Cristo Si No puedo apartarme Vosotros hoy Pueblo escogido Por Dios Amén ¿Cómo voy a apartarme Del Señor Si cumple Todas mis necesidades Él me ilumina Con su resplandor Y me previene La calamidad Él me ilumina Con su resplandor Y me previene La calamidad Antes era prisionero De la droga Él pagadiario Me tiene arruinado Y cuando se me pone El barro duro Yo me iba a poner El brujo Guaparrao Y cuando se me pone El barro duro Yo me iba a poner El brujo Guaparrao Yo tenía Una tortícula Dios me sanó Enseguida Me dolió El espinazo Y me quitó El dolor Sufría De sinusitis Me dio un dolor En la tripa Cambuco En los sobacos Todo eso me lo quitó Por eso que yo Y en mi casa Le sirvimos Aunque los ataques Muchas veces Me persiga Quiero cobardarme Pero me cuento De Cristo Que para salvar No tuvo que entregar Su vida Quiero cobardarme Pero me cuento De Cristo Que para salvar No tuvo que entregar Su vida No puedo apartarme Se queda la vida Porque en el invierno Lo que hay es candela Viva Tengo que apartarme De la sed oscura Porque en el invierno Lo que hay es candela Pura No puedo apartarme Aunque vengan pruebas Porque en el invierno Lo que va Lleva es candela Mi hermano Ovidio Aguilar Es un bendecido Compa Palote 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 Hoy verdaderamente Yo soy otro Se me acaba A rolar Y vengo a altura Como el pecado Que se le seca el pozo Andaba yo Clamando Por ayuda Como el pecado Que se le seca el pozo Andaba yo Clamando Por ayuda La mujer mía Vivía matiritada Llorando amargamente Por mi culpa Me gastaba la plata En parranda Y la ponía a comer Cabe con yuca Me gastaba la plata En parranda Y la ponía a comer Cabe con yuca Pero dice un versículo Cabe con yuca En las artes de escritura Quiero cobertar Quiero cobertarme Quiero cobertarme Por lo que vayaba en canela Cabe con yuca Cabe con yuca Porque él ha prometido estar conmigo todos los días Hasta el fin del mundo, aleluya Si me meten en el lordo, ahí estás tú Si me meten en el pozo, ahí estás tú Si me meten en la cárcel, ahí estás tú En medio de la tormenta, ahí estás tú Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, poderoso Jesús Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, poderoso Jesús Si mi luna salsa ardiendo, ahí estás tú En camino por las aguas, ahí estás tú En el vientre del pecao, ahí estás tú En el desierto sofocado, ahí estás tú Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, poderoso Jesús Ahí estás tú, ahí estás tú Ahí estás tú, poderoso Jesús Yo ando con el mamonú Ando con el cipotú Ando con el cascarú Al que murió en la cruz Yo ando con el mamonú Ando con el cipotú Ando con el cascarú Al que murió en la cruz Y levanto mis manos Y levanta mis manos Y alabo a mi señor Y levanta tus manos Y alabo a tu criador Y levanta mis manos y alabo a mi Señor Y levanta tus manos y alaba a tu Creador Allá estás tú, allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Allá estás tú, allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Mi hermana Rubiela Miranda En San Juan de Urabá ¡Gózalo, hombre! ¡Y mira cómo se goza! Mi hermano José Córdoba ¡Vos debajito, hombre! ¡Vos debajito! Si estoy en dificultades, ahí estás tú Y si el triunfo está conmigo, ahí estás tú En el campo y la pereda, ahí estás tú Y si voy a la campaña, ahí estás tú Allá estás tú, allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Allá estás tú, allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Si se presenta un gigante, ahí estás tú Si me meto en una cueva, ahí estás tú Aunque padre y padre y padre falten, ahí estás tú Si te estás matando a piedra, ahí estás tú Ahí estás tú, allá estás tú Ahí estás tú, poderoso Jesús Yo ando con el mamonú Ando con el cipotón Ando con el cipotón Ando con el cacarrú Al que murió en la cruz Yo ando con el mamonú Ando con el cipotón Ando con el cacarrú Al que murió en la cruz Y levanto mis manos Y alabo a mi señor Y levanta tus manos Y alabo a tu criador Y levanto mis manos Y levanto mis manos Y alabo a mi señor Y levanta tus manos Y alabo a tu criador Allá estás tú Allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Allá estás tú Allá estás tú Allá estás tú, poderoso Jesús Robinson Feria ¡Valante mi hermano! ¡Valante mi hermano! La mano de Dios Es sobre todo lo que le gusta Aleluya El enemigo me quería fregar Pero yo lo fregué Porque me fui con Cristo Muchos años viví en las manos Pero ya me escapé Ahora todo es distinto La casa vieja donde yo viví Parece una empanada remendada con hilo Y si me ganaba un beso Lo dejaba en la cantina Y si me ganaba un beso Y si me ganaba un beso Lo dejaba en la cantina Hasta me pusieron Hasta me pusieron preso Que triste fue aquella vida Hasta me pusieron preso Que triste fue aquella vida Pero las cosas ya han cambiado Pero las cosas ya son distintas Pero las cosas ya han cambiado Pero las cosas ya son distintas Y con Jesucristo aquí en mi lado Ven y yo vivo mi nueva vida Y con Jesucristo aquí en mi lado Ven y yo vivo mi buena vida Para Deide Huelva Y Carlos Muñoz Bendiciones Yo no fui pobre Yo fui un arruinado Que diablo del cara Un menenio entre sus garras Andaba a pierna Y ya pasaba sudado Con el mismo calzón Que el mismo pata de abarca Pero ya tengo Dios mi corazón Hay ropa por montón Ya vos te estás abarca Una camioneta que me regaló Una casa mejor Lujoso y decorada Ahora la paso viajando En avión pa' todas partes Ahora la paso viajando Ahora la paso viajando Ahora la paso viajando En avión pa' todas partes A los hombres predicando ¿Qué gritos puedes salvarte? ¿Qué gritos puedes salvarte? A los hombres predicando ¿Qué gritos puedes salvarte? Pero las cosas ya han cambiado Pero las cosas ya son distintas Pero las cosas ya han cambiado Pero las cosas ya son distintas Y con Jesucristo aquí a mi lado ¡Ven y yo vivo mi buena vida! ¡Ven y yo vivo mi buena vida! ¡Vamos a ver compadillas! ¡Mi hermanazo! ¡Mi hermanazo! ¡Gracias! 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 Hoy quiero darte las gracias Hoy aquí en esta canción Y decirle a todo el mundo Que tú eres mi ganador Porque un día de repente Muy enfermo caí yo Estaba muy preocupado Y hasta mi fe se perdió Y los médicos decían Esto es algo muy riesgoso Mi familia estaba triste Porque era algo peligroso Pero Dios me habló y me dijo Hijo, no te vayas a preocupar Porque yo estoy contigo Y ahora mismo te voy a sanar Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Ahora sí digo con fe Que tú eres mi sanador Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Hoy con fuerza gritaré ¡Muchas gracias mi señor! Para Belsi y Daniela Para Belsi y Daniela La consentida De Belsi y Jorge Mi mamá y papá Mi mamá y papá Mi mamá y papá Tú eres bueno mi señor Eres bueno Hoy puedo decirle a todos Con toda la autoridad Que mi Dios Si sana y salva Y te da la libertad Y si el hombre hoy te dice Que no hay esperas hacia Ven a los pies de mi Cristo Y el si te puede sanar Al nada le queda grande Para todo es igual Deja ya de preocuparte El te va a solucionar Y no te pongas nervioso Porque no importa la enfermedad Jesucristo es poderoso De tus males Que te va a sanar Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Ahora si digo con fe Que tú eres mi sanador Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Hoy con fuerza gritaré ¡Muchas gracias mi señor! Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Ahora si digo con fe Que tú eres mi sanador Y aquí estoy en pie Porque Cristo me sanó Ahora si digo con fe Que tú eres mi sanador Hoy con fuerza gritaré ¡Muchas gracias mi señor! Mi fortaleza y mi cántico es Jehová Y él me ha sido por salvación Voz de júbilo y de salvación Hay en la tienda de los justos La diestra de Jehová hace proeza La diestra de Jehová La diestra de Jehová hace valentía Aleluya Aleluya Obedece a Dios Para que sea prosperado En todas las cosas Dios nos dio las cosas en abundancia Pa' que disfrutemos en esta vida Él es el dueño Él es el dueño del oro y la plata Quiere ver su iglesia bien bendecida Él quiere que tengamos para dar Y que su pueblo no pida prestado Porque somos benditos para entrar Y salir también Y nos llamará bienaventurados Y la gente nos envidia' Porque Dios nos ha prosperado Properan los abogados Nadie dice nada Properan los profesores Nadie dice nada Properan los diputados Nadie dice nada Properan los agricultores Nadie dice nada Nadie dice nada Pero si pro pero un pastor Es decir si es con planta robada Vea que cosa, vea Pero si pro pero un pastor Es decir si es con planta robada Y si se compra una venga Ya se robó la primicia Y si se compra una casa, la iglesia roba la plata Y la gente que sigue hablando, el pastor sigue robando Hasta nos tratan de ladrón, porque no entienden la palabra Es que Dios es mi patrón, y él a mí muy bien me paga Y él le da la bendición, a todo que con él trabaja Hombre, pero como no Y para mi hermano, Never Padilla, firme ¡Gloria a Dios! La palabra dice que se hizo pobre, para que nosotros fuéramos ricos Es que ignoran la gracia Jesucristo, él murió para revivir al hombre Dios nos dio el poder de hacer la riqueza, y que su pueblo no le falte nada Si la gente habla, no me interesa, es que está pa'lante Y sigo criando en sus palabras, él no recostó su cabeza, para que yo subiera almohada Él no recostó su cabeza, para darme cama y almohada Roperan los congresistas, nadie dice nada Roperan los profesores, nadie dice nada Roperan los agricultores, nadie dice nada Pero si roperan un pastor, es que sí es con plata robada Pero si roperan un pastor, es que sí es con plata robada Y si se compra una beca, ya se robó la primicia Y si se compra una casa, a la iglesia roba la plata Y la gente que sigue hablando, el pastor sigue robando Hasta no tratan de ladrón, porque no tienden la palabra Es que Dios es mi patrón Y él a mí, muy bien me paga Y él le da la bendición, a todo que con él trabaja Bendito seas tú, que da su vida Y bendito tú, en el campo Aleluya Ay, mucha gente me pregunta, mucha gente me pregunta Que sí, que es lo que hago yo Porque la paso con plata Porque la paso con plata Y bendiciones a montón Mucha gente me pregunta, mucha gente me pregunta Que sí, que es lo que hago yo Porque la paso con plata Porque la paso con plata Y bendiciones a montón Algunos me han preguntado Que sí, yo vendo perico Algunos me han preguntado, ven Que sí, yo vendo perico Si vendo ganado robado Lo que estoy vendiendo vicio Si vendo ganado robado Lo que estoy vendiendo vicio Y ayuno con esa cosa Aquí en mi canción le explico Mi bendición no se agota Desde que recibo a Cristo Yo sigo a Cristo Y yo me gozo Yo sigo a Cristo Y yo me gozo Él me bendice Y yo me gozo Él me bendice Y yo me gozo Doctores Doctores Luis de Nia Zavala Y María Teresa Y Rata Siervos de Cristo Mi hermano Ariel Nuestra No tenga miedo Pero va Está contigo Ay, muchos que me conocieron Muchos que me conocieron Se me han quedado asombrado Dicen que se dio del cielo Dicen que se dio del cielo A ti si te ha cambiado Muchos que me conocieron Muchos que me conocieron Se me han quedado asombrado Dicen que se dio del cielo Dicen que se dio del cielo A ti si te ha cambiado Si yo era más rebaloso Que muchos los abonados Si yo era más rebaloso Que muchos los abonados Y yo era más peligroso Que un bebé no pasao Y la pasaba muy grosso Blaquito como un carrao Pero llegó el poderoso Y mi vida transformado Pero llegó el poderoso Y mi vida transformado Y yo sigo a Cristo Y yo me gozo Yo sigo a Cristo Y yo me gozo Él me bendice Y yo me gozo Él me bendice Y yo me gozo Y con Cristo Somos más que vencedores Porque con él Somos libres Póngale la rima Un día me encontré Un amigo amaneció Me dijo Estoy mal Con un dolor en la cabeza Como andaba triste Por eso que había vivido Y tenía guayabos Y tenía guayabos Y más grande una tristeza Tenía un desespero Y por eso que había vivido Porque en el bolsillo No tenía ni una moneda Yo le dije Yo le dije Amigo Te invito Vivirás de fiesta En fiesta Acá sí se vive Embriagado Pero de Dios De su presencia Acá sí se vive Embriagado Pero de Dios De su presencia Se iría Hombre, pero como no Iván González, Dios te bendiga, hermano El acento cristo y con Dios anda medido Ya no toma ron, ni chirrichi, ni cerveza El vivía sin plata, ahora vive benedio Y se le acabaron los dolores de cabeza Hoy le dice aquello que con ellos ya me dio Que dejen el ron y también esas parrandas Porque ese vicio te va a meter en un lío Y si no lo dejas te puede quemar la vaina Acá no te dará guayabo Y vivirá de vente fiesta Acá no te dará guayabo Y vivirá de vente fiesta Acá sí se vive embriagado Pero de Dios es su presencia Acá sí se vive embriagado Pero de Dios es su presencia No te dará guayabo Porque ahora he sido vestido de nuevo hombre Viendo ropa Ay, si van a roban a nao a mi no me conviden Y si van a roban pues a mi no me conviden Y si van a mujer ya a mi ni me miren Porque ya conoce a Cristo, Cristo mismo libre Ay, ya yo no participo de esas cosas Ahora sí fue verdad que me juicien Y ya yo no participo de esas cosas Ahora sí fue verdad que me juicien Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto el pelo a mi mujer Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto el pelo a mi mujer Y es verdad Que yo me robó un toro fue verdad Que yo robaba fueco hueveta Que yo engañaba venida hueveta Que yo estás un callaco y hueveta Pero eso no le da razones a Belardo Pa' que viva hablando del pasado mío Pero eso no le da razones a Guajamerto Pa' que viva hablando que yo soy vestido No, ya yo no participo de esas cosas Ahora sí fue verdad que me juicien Ya yo no participo de esas cosas Ahora sí fue verdad que me juicien Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto el pelo a mi mujer En mi todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret En mi todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret Y para mi hermano Luis Fueyo Muchas gracias manando Aleluya Y para el rey de reyes Este mochito bajo Si van a fumar La chiquilla a mi no me conviden Si ven a echar cuento rojo A mi ni me miren Porque ya conocí a Cristo Cristo mi hizo libre ¡Ay! Ya yo no ando ni una cosa de esas Ahora sí fue verdad que me juicien Ya yo no ando ni una cosa de esas Ahora si fue verdad que me juicié Es que no cambié pa' llevar candela Después no diga que no le vise Es que no cambié pa' llevar candela Después no diga que no le vise Fue verdad Que yo me robo un toro y fue verdad Que yo robaba hueco y fue verdad Que yo engañé a Benita, fue verdad Que yo estafo un cachaco y fue verdad Pero eso no le da razones a Belardo Pa' que viva hablando del pasado mío Pero eso no le da razones a Juan Alberto Pa' que viva hablando que yo soy bandido No, ya yo no participo de esa cosa Ahora si fue verdad que me juicié Ya yo no participo de esa cosa Ahora si fue verdad que me juicié Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto al perro a mi mujer En mi todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret En mi todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret Que conocí a Jesús de generations Que conocí a Jesús de la la Asiés de la mano Y por eso que la palabra de Dios es que las cosas viejas pasaron Y aquí todo con ella prueba, nueve chiquita compa Ay, ay que me miraron con una biblia en la mano Y mis amiguitos toditos se sorprendieron Ay, ay que me miraron con una biblia en la mano Y mis amiguitos toditos se sorprendieron Y los escuché cuando entre ellos murmurando Decían ya perdimos a buen hombre barradero Y los escuché cuando entre ellos murmurando Decían ya perdimos a buen hombre barradero Es un hombre más nunca se vuelve a tomar un trago Porque ahora está enamorado de redes de hielo Y es verdad que yo me siento enamorado Y es verdad que yo me siento enamorado Y es verdad que yo me siento enamorado Y es verdad enamorado de redes de hielo Y satana decía a este lo tengo agarrado Y cuando se me descuido le deje pelero Porque es verdad que yo me siento enamorado Y es verdad enamorado de redes de hielo Y es verdad que yo me siento enamorado Y es verdad enamorado de redes de hielo Y de modo que si alguna persona está en Cristo Nueva criatura es el doy de la palabra Y es verdad, es verdad Y es verdad Por la cantinita donde yo tomaba siempre Me toca pasar cada vez que voy para el templo Por la cantinita donde yo tomaba siempre Me toca pasar cada vez que voy para el templo Y el cantinero le dice a sus otros clientes Que se que va a llegar un malapagas y el lucero Y el cantinero le dice a sus otros clientes Que se que va a llegar un malapagas y el lucero Pero mire como Cristo transforma a la gente Puede ser muy malo y tipo y él lo pone bueno Y es verdad que yo me siento transformado Y es verdad que me transformo fue Nazareno Y es verdad que yo me siento transformado Y es verdad que me transformo fue Nazareno Satana decía a este lo tengo agarrado Y cuando se me dijo yo le deje pelero Satana decía a este lo tengo agarrado Y cuando se me dijo yo le deje pelero Porque es verdad que yo me siento transformado Y es verdad que me transformo fue Nazareno Y es verdad que yo me siento transformado 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 La palabra dice Que lo que Dios ha unido Todo se para en nombre Aleluya Yo me voy a divorciar de ti No quiero vivir más junto a ti Ya me tienes aburrido Ya me tienes a tu tío Yo creo que tú estás mejor sin mí No, 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 no te vayas mi amor Que a ti y a mí nos unió el Señor Quédate para que hablemos Los problemas arreglemos No me destroces el corazón Que hablar ni que nada No voy a escuchar Hoy mismo te quedas sola Me voy a buscar a donde morar No creas que esto es una broma Me largo de aquí, no quiero seguir Fracaso este matrimonio Yo no soy feliz Yo no soy feliz Cercita de ti Estoy ya es un manicomio Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando se llega a un acuerdo Así es que se empantan las costas Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando con el nazareno Poniendo la casa en la roca Ya yo decidí Yo me voy de aquí No hay que me detenga Y esa foto mía Que está en tu revirma Nunca la tenga Espera mi amor Que mi corazón se siente dolido No, no puede ser No te puedes ir Hazlo por tus hijos Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando se llega a un acuerdo Así es que se empantan las costas Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando con el nazareno Poniendo la casa en la roca Alábales Alábales Que el vive Aleluya Está bien Ya no te ruego más Eres libre si quieres volar Si quieres abandonarme Si ya dejaste de amarme Está bien Ya te puedes marchar No, no, no voy a de un paso atrás Nuevo camino yo tomaré Que mi Dios me la bendiga Que siga con su vida Hasta que yo llego con usted Si te quieres ir Ya te puedes ir Pero tengo que explicarte Seis hijos te di Tres son para mí Y tres tienes que llevarte El carro es pa' mí La finca es pa' mí La plata que hay en el banco La mitad es pa' mí La mitad es pa' ti Que vengan los abogados Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando se llega a un acuerdo Así es que se empantan las costas Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando con el nazareno Poniendo la casa en la roca Cálmate mi amor Cálmate mi amor Quieto ventarrón Que yo estoy jugando Que yo soy tu amor Que tú eres mi amor Estoy molestando Lo que Dios unió Lo que Dios juntó Nadie nos separa Ya reflexioné Ya me quedaré Tengo tiempo que eres mi amada Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando se llega a un acuerdo Así es que se empantan las moscas Casi que me embarro Casi que pierdo mi reina amada Y pa' completar Casi que pierdo mi patrimonio Tranquilo mi amor Todo se arreglo No hay ningún problema Piénsalo dos veces Cuando se teme Tal a lo que era Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando se llega a un acuerdo Así es que se empantan las moscas Hablando se arregla el problema Hablando se arreglan las cosas Hablando con el nazareno Poniendo la casa en la roca